Desde México nos llegan estas imágenes de la fiesta estilo DF, a donde acudió una gran cantidad de artistas como Cecilia Galeano, la aventurera Susana González y Brandon Peniche, pero aprovechando la noticia de que próximamente veremos en las pantallas de Telemundo la nueva temporada del Señor de los Cielos, quisimos platicar con otra cara conocida, la de Carmen Aúb, quien interpreta a Rutila Casillas. Sí, estoy muy contenta sobre todo porque regresé a uno de mis personajes favoritos, el de Lisa Owen, que es Doña Alba, eso me tiene súper, súper feliz, hay otros personajes que seguimos extrañando y les puedo adelantar que va a estar muy buena, yo creo que está más padre que la cuarta, entonces, digo, si ya vinieron viéndola la 1, la 2, la 3, la 4, pues ya no se pierdan la quinta, que está muy buena. Rafa Maya, ya lo vimos justamente, pues ahorita debutado también como modelo en el nuevo video de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, tú ya lo viste, ¿qué te pareció que se engañaba a la dos al mismo tiempo? ¿Qué crees que tenga que ver con...? Muy Aurelio Casillas, eso, ¿no? No, no he visto el video, voy a buscarlo, porque aparte me gusta mucho Alejandra Guzmán, no lo he visto, pero pues sí suena muy, muy el estilo de Aurelio Casillas, ya le quedó el personaje. Pero otra de las que estaba allí es Mariana Ceoane, quien acaba de hacer el sorpresivo anuncio de que se integrará al elenco y a la historia como una de las protagonistas. Pues muy contenta, la verdad, sobre todo de venir del gran éxito que ha sido el Chema y arrancar en la quinta temporada con el mismo personaje, nada más que 18 años después. Oye, ¿cómo ha sido este cambio? ¿Vemos también el cambio de look? ¿Cómo ha sido este...? Me pusieron el pelo un poco más rojizo, estaba más guarita antes, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un cambio ahí del look, pero ya lo verán para el personaje. Y hablando de pelos rojizos, Dulce María también fue una habitual de este look. Y ya que asistió al evento, aprovechamos para preguntarle sobre su excompañero en RBD y su ex en la vida sentimental, Poncho Herrera, quien recientemente ha sido noticia por sus besos gay en estas acaloradas escenas en la playa con un actor español en la serie Sense8 que está protagonizando. No he visto las escenas, pero lo que sí es que me da muchísimo orgullo y mucho, mucho gusto que esté llegando tan alto y que se atreva como actor a todos los personajes que lo han llevado hasta donde está, porque me consta, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos en el grupo hemos luchado cada uno por sus sueños y me da mucho, mucho orgullo lo que van haciendo. En medio de la situación que atraviesa Julián Gil, quien a pocos meses de nacer su hijo con Marjorie de Sousa, vive una angustiosa separación, que además de demandas interpuestas por ambas partes, tampoco se puede hacer.